¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya ha comenzado la mejor época del año, ya estamos en otoño y se vienen unos cuantos libros temáticos sobre lecturas y cine y series que podéis ver en esta época. Hoy he querido traer un vídeo en el que os voy a recomendar cuatro novelas sobre fantasmas, pero un poco diferentes. No son unos fantasmas al uso, no son novelas de terror en el que hay una maldición, hay una casa encantada o este tipo de historias que si hago una lista de libros así me saldrían muchísimos más. Aquí os he querido traer cuatro historias que tiran más para la fantasía, lo paranormal, Joan Adult, tres de cuatro son Joan Adult y son historias en las que los fantasmas van a tener más protagonismo en la historia o la historia del fantasma en sí va a ser un poco más diferente de lo que solemos ver en las historias de terror propiamente dichas sobre fantasmas. Comienzo recomendando Las voces del lago de Beatriz Esteban. Nos encontramos a finales de los 90 en Irlanda. Bri, que es nuestra protagonista, regresa al pueblo de su infancia en el que creció con su madre tras la muerte de su padre. Y bueno, esta casa que en teoría tendría que ser su refugio, pues acaba no siéndolo. Empiezan a pasar cosas extrañas en la casa y Bri cree que puede ser que tenga que ver con su padre difunto, que tenga que ver algo con algo paranormal. Ahí ocurre en esa casa y bueno, así comienza la historia. La historia es una historia que aborda muchos temas muy dolorosos. La verdad es que no es una novela de terror, no da miedo, pero sí que es una novela que aborda mucho el dolor y el duelo. Entonces, si estáis pasando por un mal momento, a lo mejor no es la mejor lectura. No os la recomiendo porque, pues bueno, hay drama. Además, la autora es psicóloga y se nota mucho en la forma que tiene de tratar a los personajes y los problemas que llevan encima. Creo que lo hace muy bien y creo que esto le da un punto a favor a la historia ya que se siente muy real lo que nos está contando, los temas que aborda y cómo los toca. Y eso para mí lo hace una historia redonda. Además, escribe súper bonito y nada, que la recomiendo mucho. La verdad es que me gustó muchísimo. Empecé a leerla, pues no con muchas expectativas, es decir, pues bueno, me interesó la sinopsis, me lo regaló mi madre y empecé a leerla. La verdad es que me enganchó muchísimo y le tengo mucho cariño a esta novela. Ya no sabía qué fantasma me asustaba más, el que habitaba la casa o el que habitaba nuestra piel. No sabía cuál nos mataría primero. Sigo recomendando una novela que no me canso de recomendar. Si habéis visto el podcast de Historias del Caos en el capítulo de Coming of Age, he recomendado este libro. Si no la habéis visto, pues no pasa nada. Si la habéis visto, pues lo siento por repetirme, pero es que tengo que traer esta historia a esta sección de novelas de fantasmas diferentes, ¿vale? Ellie y los perros fantasmas. Nuestra autora, Darcy Little Badger, es miembro de la comunidad Apache Lipan de Texas, ¿vale? Por desgracia, es la única novela que hay de la autora traducida hasta el momento. Ojalá traigan más, porque la verdad es que he disfrutado enormemente esta historia. Creo que mezcla leyendas, tradición, otros tipos de tropos que hemos encontrado, pero lo hace suyo y crea un mundo propio y la verdad es que es muy, muy guay. Bueno, aquí nos vamos a encontrar a nuestra protagonista, Ellie, que ella por tradición familiar, ¿vale? Tiene el don de poder ver a los animales fantasmas, ¿vale? Y bueno, ocurre que un familiar suyo muere en un accidente. Este familiar se la presenta en sueños y la dice... Bueno, ella intuye que algo no va bien, que eso puede que no sea un accidente y decide investigar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y bueno, pues la va a llevar por un viaje y a conocer cosas de su pasado y a descubrir muchas cosas en su presente también, a su alrededor. Es un personaje estupendo, con una historia maravillosa y nada, pues eso, pues aquí hay fantasmitas. No solo humanos, sino también animales muy cuquis. Y lloré al final. Sigo con un libro que, hablando con Yaisa, el otro día he recordado, no lo tengo aquí en físico porque lo leí hace mucho y creo que lo tenía en bolsillo, si no recuerdo mal, pero lo tenía pues... No sé si lo traje de Valladolid o los primeros años de vivir aquí. Ya sabéis que en un piso en el que estuve con muchos problemas de humedad, pues todos los libros de bolsillo que tenía se me echaron a perder y muchos los tuve que tirar y Desde mi Cielo fue uno de ellos. Desde mi Cielo de Alice Sebald es un tira más para thriller, misterio, también está catalogado como young adult, pero tiene mucho drama, la verdad. Es una historia contada desde el punto de vista de nuestra protagonista, que es una adolescente que ya está muerta, nos habla desde otro plano de la vida y pues es, aunque su historia, su final es muy triste lo que le ocurre porque es asesinada, eso lo sabemos desde el principio, pero realmente la historia no se centra tanto en encontrar quién ha sido o venganza y demás, sino que a través de su narración pues este personaje consigue sanar, tiene su duelo y es como un camino de curación, ¿vale? Por lo que es triste pero muy bonito a la vez. Yo vi la adaptación que hizo Peter Jackson años después y no me acabo de encajar porque creo que el punto de vista es muy diferente de la novela a la película. Pero bueno, si lo veis como dos historias diferentes, como dos maneras de contar una misma historia pues puede funcionar, pero si habéis visto una, habéis leído la otra y queréis adentraros en la otra adaptación, pues bueno, ir con las expectativas bajas porque a mí lo que me pasó es que no disfruté tanto la película. A Yaiza, por ejemplo, la pasó al revés. Ella vio la película, la flipó y después con el libro, no creo que recordad que fue así, ¿no? que no le llegó tanto. No, o esa fue Laura y Yaiza todavía no ha leído el libro. Ahora estoy dudando. Si me estáis viendo, recordádmelo en los comentarios porque ahora tengo la conversación cruzada, ¿vale? El caso es que suele pasar que quien ve la adaptación primero le gusta más, quien le ve primero la novela le gusta más la novela. Bueno, hay muchas historias que ocurre así, ¿no? Y esta es una de ellas. Entonces, bueno, si no sabéis nada de la historia y os interesa y queréis adentraros, que sepáis que el libro es más poético, por así decirlo, aunque tiene mucho drama, pero es como... es un viaje más amable desde el punto de vista de este adolescente de 14 años y la historia, o sea, y la película para mí lo toca desde un punto más duro, ¿vale? Y nada, pues eso. Como veis, pues la narración, el punto de narración, pues nos muestra que el fantasma es el propio protagonista de la historia y pues no tiene nada que ver con las típicas novelas de fantasmas, de apariciones y demás. No, el fantasma no es un ente en sí, tiene personalidad, tiene voz, podemos conectar más con él, ¿no? Y por último os recomiendo una historia que ya no es tan young adult, ya es más adulta, pertenece al género del bizarro y os hablo de Fantasma de Laura Lee Barr. Esta historia también es más misterio y paranormal que terror, es bizarra, como el propio género al que pertenece, ¿no? Y nos vamos a encontrar con una historia que está narrada como un libro de elige tu propia historia. Lo que pasa que no somos nosotros como lectores los que vamos a elegir la historia, sino que es la propia autora la que nos va a mostrar todos los posibles caminos a seguir de los tres personajes que hay en la novela, que son un hombre, una mujer que es el fantasma y nosotros mismos, porque está narrada... O sea, nosotros mismos somos otro personaje, pero no somos nosotros, ¿vale? Somos otro hombre que aparece en la historia y la historia está narrada en segunda persona. Parece muy extraño así, según lo estoy explicando, pero realmente es muy sencillo de seguir. Además, creo recordar que había un prólogo en el que más o menos nos explican. Entonces, no recuerdo que tuviese ningún problema a la hora de seguir el hilo de la historia ni nada. Es verdad que seguramente con una segunda lectura, pues como que encajes más todos los pasos y los caminos a seguir, ¿no? Pero es una novela muy disfrutable y siento que es muy original, ¿no? En la forma de contar, no tanto en la historia en sí, sino en cómo está narrada. Bueno, y hasta aquí mis cuatro recomendaciones de Fantasmas Otoñales, Fantasmas Spookies, ¿vale? Espero que os haya contado. Si habéis leído alguna novela en la que, pues eso, el personaje, el papel del fantasma es un poco más diferente a lo que solemos estar acostumbrados, ¿no? Cuando leemos historias de más de terror, de fantasmas, que eso, el fantasma es más un ente impersonal. Si conoces alguna historia en la que el fantasma tenga una voz más protagonismo en la historia y demás, pues me podéis dejar en los comentarios vuestras recomendaciones porque es un tipo de historias que disfruto mucho y así ampliamos lista de deseos. Hasta aquí el vídeo. Un abrazo. Adiós.